Roberto Rosario Roberto Rosario, el pana de Roberto Tocayo y familia de Roberto Se va No, no, ese no es ¿Cómo que Toque Huela de Leones no es familia tuya? ¿Y eso qué importa? Tú no quieres saber ¿Y tu amigo Juan compré? ¿Y tu amigo Lupe Núñez? Andrea Costa Son gente de Leones Son gente de Leones No, esa es la foto de Leones Esa es la primera noticia La primera noticia es que Roberto Rosario Quien fue presidente de la Junta Central Electoral Miembro del Comité Central del PLD Renunció La gente de PLD dijeron, ok, está bien, vete, ya O sea, que a nadie le importó eso Ni al PLD le importó eso Ni a la gente de Danilo le importó que usted renunció Porque la gente de Danilo lo vio a usted Como que usted se fue Y no se fue nadie Según en las redes sociales Las personas están comentando Porque nadie ha dicho Nadie se ha referido al tema Roberto Rosario renuncia Del PLD Le preguntaron que si Un ejemplo Leones no renunciara del PLD Si ¿Qué pasaría? Él dijo que aún así Leones quedándose en el PLD Él se va Así que se va Roberto Rosario Y bye bye Vamos con la otra información Y también sobre el caso de Leónel Fernández Y es que Las personas se preguntan ¿Qué pasaría si Leónel Fernández saliera del PLD? ¿Pudiera ser candidato de otro partido? ¿La constitución se lo permite? Según una reseña del listing diario Leónel Fernández planteó Que fue víctima de un fraude digital Durante las votaciones El control automático Y la transmisión de los votos Dice que más personas votaron por él Que por su oponente A quien en la Junta Central Proclamó Como ganador Candidato a presidencia Del Partido de Liberación Dominicana Aunque no puede poner una prueba teórica Por el costo de 10 millones La auditoría forense solicitada Y el tiempo que conlleva Su realización La cual imposible En calendario electoral No solo Deslegitimarlo Perdón Sino que también Le quitarían la candidatura A Gonzalo Castillo De ser cierta Su versión O sea que eso es sumamente Imposible que se haga una auditoría Para evitar Ahora muchas personas preguntan ¿Podría ser Leónel Fernández Un candidato para el 2020 En otro partido A pesar que él saliera de ese? Según la constitución Y según algunos juristas Dicen Una parte dice Que no Que es imposible Que Leónel Fernández Sea candidato Así lo expresó Martín de Pozo En un tweet Donde dice Que hay un artículo Que especifica Que si un candidato Que haya perdido Sus primarias En una contienda electoral De esa misma Desarrollada No puede Ser candidato De otro partido Porque por eso Se evitó Lo que se llama El transfugismo Porque antes Se usaba mucho eso Pero por eso Fue que esta ley Fue creada para eso Otros Dicen que no Que es un derecho Constitucional Que no se le impida A un candidato A una persona Ser candidato Que se le estaría Irrumpiendo Sus derechos Legislativos Pero que pasa Según expresó También otro candidato Creo que el senador De una El senador De una provincia Expresó Que si el tribunal Ascediera a esa Teoría Que dicen muchos De que por derecho De ser humano De querer De derecho Individual De una persona Que quiera hacerlo Se le violenta A Leonel Fernández Si se le pudiera Aprobar Que él fuera Candidato Entonces Todos los candidatos Que perdieron Pudieran ampararse A esta A esta decisión Del tribunal Constitucional Entonces Eso evitaría Que eso haría Que muchos candidatos Que ya perdieron Y que salieron De la primaria Pudieran también Ser candidatos Aparte Igual que Leonel Fernández Así que Es un debate Sumamente interesante Muchos profesionales Del tema Van a abordar Un poquito más Usted puede leer El artículo completo Que está en nuestro portal Telenor Escrito por el listing diario Así que las personas Sigan aquí En Telenor Y sigan con el toque De mediodía Que esto se pone Cada día más caliente Ya ustedes saben Que Dios sabe Que Roberto Me cobró a mí Ese dinero Cuando yo No lo conocía Así que ya ustedes saben Denle en vallá Actualidad de por fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!